Y que hay perros, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión les voy a traer dos teorías de cómo acabará socavón soterrado que están sonando muy fuertes, ambas son un poco parecidas la verdad, pero bueno, tienen algo de lógica, por eso se las traigo. Como ven, el socavón soterrado ha aparecido lava, esto significa que se va a llenar. Vamos con la primera teoría, la primera teoría sería que todo socavón se va a llenar de lava, vamos hasta los bordes, como ven, hasta todo esto se llenará de lava y caerá una especie de lluvia en el mapa de Fortnite, la cual hará que toda la lava, la magma, se desolidifique y quede tapado socavón soterrado, quede todo de concreto, estilo como vemos en Dusty, en los almacenes, todo socavón queda hecho un concreto y bueno, y encima de esta se siga construyendo almacenes y vuelve a estar el mapa prácticamente como estaba antes o inclusive una fábrica más grande, ¿saben? Esta ha sido la primera teoría, ahora vamos con la segunda, la segunda teoría es similar como ya se les había dicho, bueno, tiene que ver con que la lava que ha salido también arrasará con todo socavón y se tumbará todos los árboles, quemará todo, vamos, quemará todos los árboles, el lago ese, no habrá nada. Luego, el mismo, la magma se estará acá por un tiempo en socavón hasta que el lago, la lava de albufera, vamos, está en el mapa, se desbordará y vendrá hasta socavón y se juntará con el magma. Eso significa que habrá una especie de roca, igual como el anterior que les había comentado, y todo socavón quedará tapado y se seguirán construyendo almacenes. Entonces, sea la teoría que sea, todo apunta a que socavón soterrado se terminará llenando, vamos, ya no será un socavón, será liso, estará a la altura de las otras partes del mapa, y bueno, se nos va, se nos va una ciudad más, y bueno, se nos va una ciudad más, y son cosas que pasan, ¿no? Bueno, esperemos que la próxima ciudad que esté en el centro haya un poco más de loot y todo eso, y caiga más gente, por favor, porque en socavón no cae ni Peter últimamente. Bueno, eso ha sido todo, ya no les puedo traer una partida porque no he estado jugando mucho, la verdad. No olviden que para más teorías, más curiosidades, más bugs de Fortnite, pueden suscribirse al canal, es totalmente gratis, vamos, me apoyan bastante. Darle like al video si es que les gusta, y bueno, les agradecería mucho esa suscripción. Adiós.